Primero de Corintios 11.26 Amén Gloria sea al nombre del Señor Si lo han contado, confirman con el amén Amén Es decir, la poderosa palabra del Señor Así pues Todas las veces que comieres este pan y vieres esta copa la muerte del Señor anunciáis ¿Hasta qué? Todo eso siento Gloria sea al nombre del Señor Aquí que se pone en manos amados Estricta esta parte Tenemos en manos amados como costumbre a lo mejor o porque se lo ha enseñado de alguna manera a veces ser no excelente en el servicio hacia Dios bajo todos los aspectos porque había cosas que a lo mejor no nos aportábamos nosotros o licenianamente no nos gustaba Por ejemplo ser puntuales ser responsables ser consecuentes con los hechos que hacemos delante de la presencia del Señor Nuestro actuar nuestro caminar hasta qué punto o gravedad nosotros lo reconocíamos delante del Señor pero hay algo pero hay algo hermanos amados que llama la atención desde todo lo que es la institución de la cena del Señor partiendo a lo mejor para que usted entienda de hombres y mujeres de votos hasta aquellos que a lo mejor indignamente o de alguna manera no consideraron que sus hechos el Señor lo iba a pasar por alto a lo mejor como queriendo decir que hoy es misericordioso y sé que a lo mejor esto me lo puede y voy a ir igual o voy a cenar igual entonces nos encontramos en un contacto hermanos amados que en alguna ocasión de esto de la cena del Señor que también está en Mateo 26 y 26 hermanos amados que tiene esa costumbre de no cenar sino comer pero comer en una forma literal llenarse bendito sea el nombre del Señor es cuando un hermano amado dice escucha si no si pasa en la iglesia voy a echarme algo ahí en la cartera y hacer un chiclecito por ahí una papita hasta ahí lo voy a echar de una forma más biotezca ellos prácticamente llegaron alimento y comieron ahí entonces hermanos amados hasta que punto el hombre hermanos amados no tiene la capacidad o discernir de lo que está haciendo nosotros para cenar tenemos que saber y discernir lo que vamos a hacer esto no es que a mí me gusta la santa cena porque se come un pancito como duro y un poquito de vino como que eso es todo hermano entonces el hombre dice ah si pasa la hermana la paso yo porque la hermana no es tan espiritual pero yo soy un poquito más espiritual que ella así que yo podía pasar o sea medimos no como dice la Biblia nuestra condición espiritual tenemos los conceptos nosotros como marcados dentro de la iglesia yo voy todo el día de la iglesia así que yo estoy en los puntos y mi hermano tanto falta de repente como 12 días a la semana así que hasta la aguja si el hermano pasa a cenar entonces nosotros medimos la espiritualidad conforme nosotros pensamos que está bien pero ellos a lo mejor sabiendo recuerden que pudo estar bien con el lado del señor porque ponerte un plato ojo mire que yo creo que es terrible tener esa indignación de comer con el señor y estar maquinando adentro hermano una traición no sé si usted se lo consideró cuando leí a la hermana Sanado la parte del maestro porque los demás pensaban que ah no que pudo a los rojos para comprar para lo que faltaba a donde estaba lejos y cuánto muchas veces en la cena del señor lo hacemos con la misma indignación con la misma irresponsabilidad con el mismo descalo de no pesar nuestras vidas delante del señor en el caminar que conocemos llegamos y pasamos nomás una llegó y como le digo el señor no mira el que mete la mano conmigo con el trato dice la otra dice la otra y dice la otra no fue ni siquiera un poco de arrepentimiento dice lo voy a cerrar al macho como el paciente que esté comiendo hasta con él comió con él es verdad cuando usted dice el hombre ¿cómo no hace nada? dice el hombre no hace nada ¿cómo los discípulos tienen cabeza? yo como era juda lo creo que no ignoraba incluso se dice la vida que Jesús traía imagínese ya tenías dos puntos en contra ladrón y traidor más encima a veces hermanos amados se la gente que es ladrón y traidora no estoy diciendo nada por el contexto de la palabra es ladrón y traidora y ya no es igual entonces esto más encima le abundan más este pecado y le dicen y se llenaron el apóstol en una parte para que usted entienda le dicen bueno y usted no viene en casa para ir a comer ¿cómo vienen a comer acá a la iglesia o a la cena? ¿cómo nos presentamos delante de la cena del Señor nosotros? ¿cómo se presenta mi vida? ¿cómo se presenta su vida? delante de los ojos de Dios para cenar cuando se hace de una forma chistosa grotesca como le decía anteriormente hermanos amados bueno que esa grabación no va a estar para los demás pero esto hermanos amados no se hace con Coca-Cola no lo puede hacer usted con un pan integral por más que a lo que sea no puede hacer el pan integral no se sabe por qué porque no puede ser mira aunque sea el tío cardíaco no puede ser pan integral y esto no es es preparación de la hermana que la haga o los marrones como lo hemos hecho hoy día decir un ejemplo como bien decía nuestro hermano delante oye como usted está quedando el pan y la hermana va a ser bien po oye bien cositas bien no si algo solemne es algo que tiene que contenir el alma cuando lo está naciendo cuando lo está amasando porque el cuerpo del Señor lo partieron lo hicieron pedazo bendito sea el nombre del Señor con dedicación con oración con ayuno porque se está representando el cuerpo del Señor que fue partido por nosotros usted cree que el Señor partió el pan por partirlo nomás para que alcanzara para todos es un significado su cuerpo fue hecho a pedazos fue molido como dice Isaías 53 lo molieron por su culpa por la mía bendito sea el nombre del Señor entonces ¿cómo vamos a ser indignamente? pero uno parece que se le pasa la mano porque está casi todavía en la iglesia que no no, no puedo hacer nada ¿qué le pasó a la iglesia? no, no sé si yo le contara y 40 años contando lo mismo si yo le contara la vida no, también tiene que haber una madurez tiene que haber hermanos amados también un estreno el Señor no puede hacer todo el tiempo lo mismo hay requisitos hermanos amados que lo dice la Biblia textualmente quienes pueden cenar quienes participan de la mesa y quienes no pueden si esto en una instancia fue primero ¿para quiénes? para dos discípulos para dos discípulos primero y discípulos significa seguir las huellas de su maestro y algunos quieren cenar y nos siguen las huellas maestros algunos quieren cenar ni siquiera van a predicar algunos quieren cenar ni siquiera hay una entonces no es el Señor entonces no son carnes impuestas sino que es lo que practicaba la iglesia primitiva y la iglesia primitiva era lo que entonces mantenía conforme a lo que el apóstol Pablo le iba enseñando a ellos y lo iba designando en cada lugar entonces esto lo dice la palabra del Señor así pues todas las veces que comierais este pan y vivierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga ¿saben lo que quiere decir? en pocas palabras que si nosotros lo hacemos indignamente nosotros somos culpables y la Biblia lo hace responsable a nosotros de la muerte de Cristo gloria de Dios usted quiere ser partícipe la muerte de Cristo no pero en el sentido hermanos amados que lo mataron lo escupieron lo aceptaron se burlaron a eso me refiero que usted se presenta y dice yo te veo te latigueo a eso me estoy refiriendo a eso se refiere a usted responsable yo soy responsable cuando lo hago indignamente bendito sea el nombre del Señor de manera voy a leer solamente 27 de manera que cualquiera que comiera este pan o viviera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor gloria de la muerte ¿o no? entonces bueno ¿cómo se dice? ¿para qué tanto? el papel le pone mucho color no es para nada ¿no? no vamos a hablar de esta manera ¿no? de la mente uno ve por ahí y dice cenando sin ni un pudor ni temor cuando me refiero a ningún pudor ni temor es porque hermanos amados desde la vestimenta hasta como se hace la ceremonia no hay ni un temor ¿será eso cenar con el Señor? entonces esto es lo que nos dice la palabra de Dios pues es una institución de la cena de cenar ¿cómo se instituye? ¿cómo empieza? ¿a qué nos lleva la palabra del Señor cuando nosotros vamos a cenar? ¿cómo se prepara? ¿cómo fue el momento? ahí cuando usted fue el partícipe de los varones los que participaron ahí cuando los pesqueros de ustedes tomaron los benditos de uva ¿cierto? la forma simbólica el cuerpo del Cristo fue hermanos amados molido la exprimido y salió la sangre lo mismo que usted hacía ahí con la olla así salía la sangre del Señor le dio la sangre el mismo proceso del frío la harina para molerlo para llegar a ser harina hasta el procedimiento el agua todo hermano todo lleva un proceso todo lleva un sufrimiento hermano que si usted eso no lo falta en su vida nunca va a decir no yo comí un pedacito de pan duro me entiendo me dieron un poquito de quina y me decían medio poco ¿querás a cenar con el Señor? tampoco ¿no cenaste con el Señor? ¿no cenaste con el Señor? ¿comiste nomás? ¿comiste algo que se preparó en solemnidad en santidad preparación de hombres y mujeres y más encima saliste hablando porque no tenías la madurez para disanir o sea aparte comiste a juicio o sea te fuiste re bien para la casa comiste a juicio porque ni siquiera esas palabras pueden salir de nuestra boca cuando hay una madurez y cuando hay una enseñanza espiritual lo que es el partimiento del pan lo que somos no gloria Señor amén Señor estuvo hermoso maravilloso me preparé Señor sentido presencia fue todo Dios mío con excelencia Dios mío yo sé lo que a ustedes le golpearon le azotaron le escupieron sufrió conmigo esos latigazos tenían que haber sido para mí Señor no para ti amén entonces el nombre de Dios cuando dicen amén amén porque a uno no le gusta ni sufrir por más pasarte al psicólogos el que saque desde que estoy en la iglesia que sufro el que no me va bien bueno algo que tiene que estar haciendo mal porque no te va a ir bien ¿es cansado de la madurez? no porque dice el apóstol Pablo que la vida y la muerte y lo alto y lo bajo nada nos separa del amor de Cristo nada nos separa del amor de este santificio perfecto bendito sea el nombre del Señor ahora entiende lo que es senado ahora entiende lo que es el partimiento del pan lo entendía antes de esa manera ahora lo entendió senado a ver 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 no estás mirando a la mesa ¿qué es senado para la integridad? ¿cómo lo habéis hecho? un bebé bueno ya perdiste eres inmaduro eres un niño eres un bebé todo ¿no sabes quién es el bebé? ¿se da el bebé? ¿se da el bebé? ¿quién es el bebé? ¿cuánto será? ¿será un añazo? ¿doce? no, no, no pero ¿sabes qué es lo importante? y la de gracia a Dios y si había ignorancia en nosotros Dios nos perdonó esa ignorancia porque no la sabíamos estaba en la escritura pero la pasamos curando pero ya pasó ese pecado de ignorancia ahora así que ahora ¿por qué no se pasa de listo con el Señor? el listo se hace un nombre para siempre pero ese es el monstruo ¿sabes qué a mí me gustó? y más que me haya gustado fue el momento hermanos amados en que uno se pone en el lugar usted tiene que ponerse en el lugar Señor yo al cenar contigo Dios mío yo tengo que estar en la situación como usted lo azotaron lo voltearon Señor eso es cenar con el Señor somos parte hermanos amados esa bendición gloria a Jesús vale usted le pasa y siempre la referencia del Señor ahí puede decir pastor ahí está cenando Dios pastor el Señor me tocó mi vida porque me hizo vivir ese momento en cuando fue desificado le abrimos su sangre por mí por usted ay yo te voy a decir entonces cenaste con el Señor si alguien me dice que el pal estaba duro que el pal estaba acá lo que quiera disimular porque igual no va a saber a ese mismo acuérdese lo de decirle no cenaste nada con el Señor así que quédate calladito mejor y con un despuicio más encima por eso que es delicado este servicio este acto hermanos amados no es llevar el vasito de la copa hermanos amados y para adentro y usted a lo mejor se puede reír pero es verdad porque a veces hacía y quedaban mirando va a decir con usted ahora me da un poquito más no hay ni un temor no hay dioses y más encima se enoja uy que son criticones agradezca que por último están cenando claro agradecer quién el juicio que le están echando a esa gente ¿cómo voy a agradecer eso? ¿cómo voy a estar contento cómo voy a estar de decirle señor ¿cómo voy a estar de decirle señor yo no puedo decir eso como pastor no puedo permitirlo yo lo que tengo es decir gracias señor porque todo cenado no tiene usted lo entiende lo que pasaron señor Dios mío tú me das a entender me das a discernir me das a sentir pero todo cenado no tiene así que cuidado cuidado con las palabras cuidado después bendito sea el nombre del señor ya ha alcanzado una madurez espiritual santo es el nombre del señor ¿quiénes los más amados no pueden cenar? los que no se aparten de su pecado los que no se aparten de su maldad bendito sea el nombre del señor eso acuérdense que ya lo estudiamos eso ya lo vimos los pecados detallados porque no se puede hacer bendito sea el nombre del señor que vive una vida pecaminosa oculta hermanos amados y no se aparte del pecado no puede cenar por muchas ganas que tenga está todavía en una forma carnal todos todos tenemos pecado todos 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 tenemos pecado todos pero no sea el nombre del señor los que son hermanos y son contratistas y venden los por uno más caros de lo que den también eso es pecado delante de los del señor los que venden leche y le echan agua también es pecado también están en la iglesia y el señor más bendecido con los tabeles y el pastor van a decir ¿y cuánta agua la ley ya va a estar güey? ah de Jesús ya porque no le dan ni nada también y él no le dan ni nada a la ley entonces dice que el cristiano tiene fruto el hijo de Dios tiene fruto el discípulo tiene fruto y dice que nosotros somos frutos miren que todo no es bueno somos pampas ¿cómo estarán nuestros pampas? el señor acá vamos a cenar ¿cómo estará mi vida? el señor sería un pampas un pampas y los chiquititos o aguitas pero no importa pero que vaya creciendo sería grave si se está secando ahí sería la ¿amén? por tanto hermanos pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pampas y bebe de la cosa porque el que come y bebe dignamente sin discernir el cuerpo del señor el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí ojo con esto ahora por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen o sea murieron ¿por qué? porque se le han un mundo indignamente el que conocemos juega ¿amén? se le hagan un mundo indignamente ahora saliendo gloria ¿cierto que no? le va todo el peso porque a veces usted le va a vestir a su hermano oye ¿para dónde va? no, 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 no pero examínate primero aleluya no, pero si le quiere tomar la semana pasada nomás porque ahora sí que me pongo las pilas y me pongo las ¿será eso examinarse al tiro? no, pues será si lo que yo quiera hacer no significa que no lo pruebe en el momento tiene que haber un arrepentimiento en el alma porque sí que hay que apartarse salir del pecado así como el rey de Jesús fue desayuno y salió juega del campamento hermanos amados que se hizo bis por nosotros basura escoria así lo trataban para que hoy nosotros comamos estar dignas delante del Señor sabiendo que hay la realidad de la situación y cual hermoso escena su vida siempre tiene que estar en preparación usted tiene que escenar adentro donde licita la palabra así gracias a alguien hermanos amados que todavía le gusta escuchar música mundana no está complicado todavía no se ha arrepentido le dice Señor Señor llegaste el pecado de mi vida sácalo de mi corazón la persona puede pasar de verdad usted puede pasar pero usted va a tener una atrapancia y el juicio lo dejo a usted porque va a estar atractivo si se arrepiente el juicio de mi hermano en el momento y al Señor le perdona y el mi hijo siente que se arrepentir o lo vio al Señor pero yo voy al acto hermanos amados de la violencia de pasar porque no voy a pasar igual no total la vez está salida a eso que no examina tu corazón no examina tu corazón amén si no no deberíamos estar un poco en el abatamiento pero eso es el nombre del Señor que Dios nos bendiga vamos a orar por nuestros hermanos también quienes son los que me van a ayudar a ministrar amén voy a hacer el nombre del Señor así que Dios les bendiga en esta hora en la iglesia Padre Celestial están tus manos blancas y mis hijos las que posen sobre mis hermanos Señor en esto tan grande que la cena la es tu Espíritu así como en mi vida después en ellos también tu Espíritu divino cual es santo que tienes de dentro y también así así igual mi vida al ayudar al tener la copa el pan Dios mío Señor amado en el nombre de Jesucristo vamos a hacerlo en memoria hacia ustedes y tiene que ser la misma santidad Dios mío para cuando ellos después pasen a ser ministrados también Dios mío Señor amado su presencia les toque somos nosotros en general pero su presencia les toque Dios mío sea un momento de voz y de alegría para ellos Señor amén lleno en tu poder Dios mío marcado en la tabla de su corazón escrito Señor Padre eterno en esta hora Dios mío no estamos haciendo nada fuera de la escritura Dios mío sino Dios eterno Dios mío conforme este mandato divino Dios mío quizás la sonra para mucho Dios mío que a lo mejor no lo sabía porque no lo enseñaba Dios mío tendremos que hacer en esta hora Dios mío así la que es mi vida Dios mío limpio santificado los tres Dios mío Padre santo para que el maestro de Galilea esté con nosotros el Cristo de Nazaret lo que nuestra vida bendito sea su nombre para siempre y el que ponga las palabras justo y necesaria en mi vida para cada hermano y para cada hermano en el nombre por el uso de Jesucristo amén y amén gloria a Dios 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 amén que pasen los primeros tres hermanos que pasen los primeros que pasen los primeros tres hermanos que pasen los primeros tres hermanos amén gloria a Dios la iglesia clama al Señor me ayudaste en el cuero atento gloria a Dios gloria a Dios llega este momento diga mi amor que no vive este momento estos santos solemnes gloria a Dios por la fiesta gloria a Dios que alabas Señor este hermano nuestro pastor nos ha enseñado junto al hermano David hemos aprendido la parte escritural que es importante hoy hemos aprendido el proceso Dios mío Señor amado que convoca y fija esta cena a su corazón sino que después les voy a mostrar y a mi hermano le van a a otro hermano ¿qué es? el jugo de la ley de España para mí gracias Señor te amamos eres grande eres maravilloso viva este momento invita al Señor Señor aquí con nosotros ¿a quién me da la congregación en la iglesia? ¿le quiere llorar no? el Señor por la fiesta hágalo memorándome aleluya gloria su nombre para el cielo viva la gloria gloria su nombre para el cielo abrazo la sombra del Señor de la gloria grande por Dios pero me diga que Dios me encanta quédate Señor gloria de Dios descansa sin nada gloria gloria por la sien gloria por la sien 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 Gloria a su nombre para siempre Digno, grande, Dios todo poderoso Digno eres de ser alabado, Señor glorificado en antecierto Ensalzado por sobre todas las cosas Maestro de Galilea Digno eres de ser alabado, Señor glorificado en antecierto Digno eres de ser alabado, Señor glorificado en antecierto Gloria a Dios, abria su corazón, Señor glorificado en antecierto Gloria a Dios, abraces en fe Gloria a Dios para siempre, Gloria a Dios para siempre Digno que todos van a estar Amén, Gloria a Dios para siempre Gloria a Dios para siempre Gloria a Dios para siempre Significado en antecierto en la restauración No, tienes que ir a las tardes Pienso es nombre del Señor Gloria a Dios para siempre Santo es nombre para siempre Proclame al Señor a la iglesia también Pai que el Señor le explique a usted la iglesia Esto es mi nombre Gloria a Dios a ser ... ... ... Música ¡Gracias! 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 No algo que ya está cerrado. No, 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 no. No, 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 no. Por nuestros pecados, por nuestra maldad. Fuimos parte un día de esos azotes. Fuimos parte de esas balas, de esas cosas. Servidas, gloria de por siempre, mi alma le alaba, Señor, que nos paguen un día de ese cuerpo de Cristo. Señor, el sacrificio en burla, silencio, pero en este día con los hijos, ahora los hijos, los pobres, los hijos, sabiendo lo que hay en su vida. Pues el Cristo de los pobres dignamente, porque no sabía, a la escamada que Dios te trae, Dios te llene, gozando en esta hora. Fuimos parte de los sufrimientos de Cristo. Amén. Vается, Lumen, Hobe, para siempre. Amén,氣, conflicto. Amén. Glorios a todos, benditoBean para siempre. Amén. Glorios a todos, bendito amor, bendito geben para siempre. de Cristo, y él por nosotros fue maltratado, fue fugido, fue yo pedazo, partimos, y se ya dice el Señor amado, que fue el amado por nuestras faltas, nuestras rebeliones, Señor, Señor, te dejamos sin apariencia, Dios mío, escondimos de ti el rostro eterno, que esperaron un tiempo, Señor, esos azotes, Señor, tenían que haber sido para mí, esa corona de espinas, tenían que haber sido para mí, Señor, tú la llevaste por mí, Cristo, la gloria, ese cuerpo que fue desechado en esta noche, lo comemos, Señor, oh, mi alma te lavo, por siempre, gracias, papá, ese cuerpo maravilloso, Señor, en esta noche lo recibimos, recibe el amado, recibe ese cuerpo, que en un momento de morir, se parte de los padecimientos ahora de Jesucristo, ahora en Cristo eres padre, de su sufrimiento, de su muerte, ahora somos un paquete, de su resurrección, alabale, Señor, abre tu corazón, llorale el maestro, él te ama, él te ama, llorale el de vos, aleluya, derrama tu alma, hijo, derrama tu alma, gloria a Dios para siempre, gloria a su alma, gloria a su alma, gloria a su alma y a su ¡Gracias! ¡Al que despedazamos su cuerpo! ¡Por estar nosotros en esta noche! ¡Haciendo esta cena en memoria de Él! ¡Gloria sea su nombre para siempre! ¡Ahora lo estamos haciendo dignamente, Señor! ¡Vas a comer el cuerpo de Cristo en esta noche! ¡Abre tu corazón al Maestro de Galileo! ¡Él te ama, hija! ¡Él te ama y te dio salvación! ¡A él no le importó tu pecado! ¡Aleluya! ¡No le importó tu vida pecadosa ni la mía! ¡Él dijo, Padre, yo voy a morir! ¡Padre, yo doy mi vida! ¡Gloria su nombre para siempre! ¡Yo doy mi vida por ellos! ¡Yo voy! ¡Yo bajo de mi gloria que tú me has dado! ¡Yo reconcilio el mundo contigo, Padre! ¡A la vida, a la vida! ¡Se hizo humilde, se hizo pobre! ¡Gloria su cuerpo! ¡Gloria su pueblo! ¡Gloria su cuerpo! ¡Gloria su cuerpo matazado! ¡Inprimido hasta que salió su sangre! ¡En su carne abierta! ¡A la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida! que tendremos paz de un día también en este momento que se partice por siempre de los padecimientos de la muerte de Cristo pero en bendición de la resurrección de esta vida que el Señor sea rincoso esposa de la señora hija amada en esta hora alégrate con el amado que muy pronto nos viene a buscar ya no va a ser crucificado de nuevo él viene como juez justo gloria a su nombre para siempre ya no viene como mal ese cordero Señor viene como juez de la tierra los dos y Dios mío un día le ha rechazado en un lugar para salir Dios mío para que le ha rechazado en la palabra aleluya, gloria a su corazón gracias Dios amado en el poderoso nombre de Jesús gloria a Dios gloria a su corazón coman ahora el cuerpo del Señor coman gloria a Dios gloria a Dios Alucard, 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 alucard.... Ha ven, ha ven Es, bola Gracias, gracias. Gracias. Gloria a Dios para siempre. Y a todos, avanzar en la obra del Señor, Gloria a Dios para siempre. Nunca se salió de la mano. Nunca. Nunca se salió. Nunca se salió. Vuelve a ser dado por el tiempo y en el tiempo, se ha vivido esa experiencia por tiempo y en el tiempo, pero nunca vuelve a la vida. Nunca se salió. Y la cobertura del Señor es el detróleo. No se salió. No se salió. Ay, no se salió. Comercial. Nunca se salió. Nunca se cansa de alabar al Señor. Nunca se cansa de glorificar con Santo Nombre. Nunca nunca. Avance la obra del Señor. Avance. Avance. El amado cuando viene a buscar. Gloria a Dios para siempre. Nunca se cansa. Y en esta etapa de la bendición, ya ha sido un motivo arreposo de esta voz. cenar con el grande de los grandes amén gloria a Dios 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 hermoso hermanos amados hermoso el momento que estamos viviendo nosotros acá es invitar al Maestro gloria a Dios porque aquí es lo más importante no es el pastor así es lo más importante en cada culto en cada reunión en cada ceremonia es nuestro Señor Jesucristo aleluya se le viene al Espíritu Santo y va a soparar en el Señor que respalda a todos las manos ¡Gracias! 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 ¿Puedes hacer nada? ¡Abre en su corazón al Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Excelente con el Señor! ¡Gracias! ¡Yo no le voy a comunicarse la continuously! ¡Aleluya! Esto no lo vamos a ver de ningún lado porque ni siquiera vamos a tener este invitado el día de... Ni siquiera será el correspondiente de la República. Así nos va a enviar el Señor. ¡Vení y bendito de mi Padre! ¡Aleluya a su nombre! ¿Amen? ¿Cuánto esperamos esas palabras? ¡Vení y bendito de mi Padre! ¡Bendito el nombre del Señor! ¡Mire yo casi no paso por alto! ¡Aleluya a Dios! ¡Amen! ¿Ves que eso es un buen respeto, hermano? ¡Vení y bendito el nombre del Señor! Así que, hermanos amados... ¡Aleluya a Dios para el Señor! ¡Aleluya a su corazón! ¡Llore el nombre del Señor! ¡Llore el nombre del Señor! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Qué momento hermoso, maravilloso! ¡Si viene el Señor! ¡Nos levanta! ¡Aleluya a Dios para siempre! ¡Gloria! ¡Aleluya a Dios para siempre! ¡Vogén! 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 ¡P площades! ¡Vogén! ¡Vogén atemos con tu amor! ¡Vogén! ¡Vogén atemos con tu amor! A mi hijo, lo escudieron, se va a aportar, con solemnidad, los llamaron, los mataron, la gloria es un oro, el reto, el reto, el reto, el reto, el reto. A mi hijo, lo escudieron, se va a aportar, con solemnidad, los llamaron, los mataron, el reto, 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 el reto. A mi hijo, lo escudieron, se va a aportar, con solemnidad, los llamaron, el reto, 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 el reto Y lo clavaron y lo mataron y lo mataron, por su culpa, pero él resucitó. A mi Cristo lo asustaron, lo asustaron y lo mataron, pero él resucitó. A mi Cristo lo asustaron, lo mataron y lo mataron, pero él resucitó. A mi Cristo lo asustaron, lo mataron y lo mataron y lo mataron, pero él resucitó. A mi Cristo lo asustaron, lo mataron y lo mataron y lo mataron, pero él resucitó. A mi Cristo lo asustaron, lo mataron y lo mataron, pero él resucitó. A mi Cristo lo asustaron, lo mataron y lo mataron y lo mataron y lo mataron. A mi Cristo lo asustaron, lo mataron y lo mataron y lo mataron y lo mataron y lo mataron. A mi Cristo lo asustaron, pero él resucitó. A mi Cristo lo asustaron, lo mataron y 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 lo mataron. A mi Cristo lo asustaron, lo mataron y lo mataron y lo mataron y lo mataron y lo mataron. A mi Cristo lo mataron y lo mataron. Esto es impagable ¿Qué es impagable? 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 ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Más adelante de los cielos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Loy en el Señor! ¡Ladio a Dios! ¡Loy en el Señor! ¡Alégrate! ¡Alégrate que él te ama! ¡Loy en el Señor! ¡Loy en el Señor! ¡Ladio a Dios! y en tu cielo, la boca de Dios, me lavaron, me lavaron, me lavaron, me lo llevé, me lo he hecho, me lo he comprado, por un prezo muy, muy grande, yo tenía su herido, me lo he hecho, por tu hijack om high, me lavaron, me lavaron, yo, 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 yo!! al cielo, região, por yo! y lo lavaron y lo mataron, pero él lo asustó. Padre Cristo, no es tu miedo, ni lo asustaron, y lo lavaron y lo mataron, pero él lo asustó. Padre Cristo, no es tu miedo, ni lo asustó. Padre Cristo, no es tu miedo, ni lo asustó. Lo vamos a hacer en memoria de él. Le proponga su pan y beba su sal. Padre Cristo, no es tu miedo. 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 Hermoso, glorioso, maravilloso Al tiempo es pobre del Señor Al tiempo es un hombre que nos pusieron y lo azotaron Los lavaron y los mataron Pero él a este hombre Al tiempo es un hombre que nos pusieron Y lo azotaron, los lavaron y los mataron Pero él dejó un hombre que nos pusieron Por un precio muy grande Por el tiempo es un hombre que nos pusieron Por la sangre que nos amaban Padre celestial, en el nombre de Jesús Su bendición sea la de mis dos hermanos y dos hermanos de Israel Sea en ellos el amado de este vivo fuego Esta pasión Con la que usted, mi Cristo amado, también murió por nosotros La viva en ese Y vean que cenar con el Señor no es cualquier cosa No es de la ligera Es algo santo y sonero Que está también para los discípulos Lle a Dios Ayúdan a ellos siempre que Dios Y que esto quiere decir cenado En las tablas de su corazón En memoria en cada ventricidad La de mis dos son Toda bendición sea su vida Así lo que ha pasado también anteriormente En el poderoso nombre De nuestro Señor Jesús El gozo sea en ello La alegría De saber Que hace largo en el Señor Gloria a Dios 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 En el poderoso La alegría El gozo El gozo sea el nombre del Señor Hermoso Se imagina cuando ya seamos más Amén, Amén 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 Pásenlo bien Pero Los que saben que tienen que pasar Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a Dios hermoso Gloria a Dios Amén Aleluya Gloria a Dios 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 Amén Así que va a ser una gran bendición Aleluya Gloria a Dios para siempre Gloria a Dios Gloria a Dios Santo su nombre Amén 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 Gloria a Dios para siempre Siéntanse en Dios Gloria a Dios Gente, la iglesia está clamando La iglesia está orando La iglesia está gozando Porque nos estamos gozando en este momento No hay cualquier cena Vamos a hacer una cena de 15 años En la cena con el marido En la cena con los que del día Desfiguraron sus locos Despedazaron su cuerpo, lo molieron No hubo ni siquiera una apariencia en él Pero encima lo ignoramos Por las culpas nuestras Por mis pecados, nuestros pecados Gloria a su nombre para siempre Gloria a su nombre para siempre Aleluya Ahora estamos atrás, señores Y el de gloria Ahora estamos, bajo la isla Ahora estamos en la misericordia, Señor Estamos en salvación Gracias a Dios Y mi hermano empieza a vivir este momento Solente Como valores maduros, Señor Viva en este momento Solente delante de tus ojos Que no es para la honra del hombre Sino como viendo al invisible Como dice la Biblia Como viendo al invisible, Señor A la vencer en este momento A la vencer en este momento con el Señor Ven Con la vencer 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 Que tiene esta La tabla de nuestro corazón Bendito sea el nombre del Señor Eso tiene que usted también vivirlo Que Dios permita lo mejor Que la próxima Santa Escuela más adelante Cada cual tenga sus requisitos Conforme la escritura No conforme No son los comunes, no Me refiero No hay que cuidar Usted también puede hacer nada Usted también puede hacer nada Por eso no hay que le presionar la presa del Señor El Señor sabe y entiende a lo que falta Necesita y se lo entiende Pero su corazón sí Tiene que estar enseguido Señor cuando yo me duele Señor cuando yo cene Señor yo Ahí voy a estar Ahí voy a estar yo Señor Él tiene que ser su plato No se me desprece tampoco No se me desprece nadie Amén Él pagó el precio Por todos nosotros No hay que ir a todos No hay que ir a todos En un momento en que Dios No lo sufrí Él entre ese cuarto oscuro Que como dice que nosotros lo tenemos Voy a ir orando por usted Pero quiero que sea especial Pero quiero que sea especial Quiero que sea que la gente se veía así ¿Por qué? 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 Amén Para que mis hermanos se poseen En esta noche Gracias Que vuelva por él Que ha pasado la juventud Que seu numerous Que vuelva por él Que el parámetro Que vuelva por él Que vuelva por él ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a su nombre para siempre! ¡Goses en el Señor! ¡Goses, alégrese! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre para siempre! ¡Gloria a Dios! Hay un Dios humano, en forma simbólica, tiene el cuerpo ¡Gloria a Dios! y la sangre de Cristo que por amor Él lo hizo para nosotros no mereciéndolo no, no mereciamos bajo ningún marido hacer escritura pero dice San Juan 3,16 y de tal manera murió San Pedro y dio a su único Hijo para que todo el Dios por hoy los empieces no te quedas sino tenga vida eterna Esto voy a su nombre para siempre y vida eterna tenemos esta noche ¡Gloria en este ato! El preso del elloj Dios viene vida eterna Bendito sea el nombre del Señor ¡Goses en iglesia! ¡Gloria a su nombre! Gloria a su nombre Gloria a su donos Padre, señor Padre, señor Padre, Padre Miguel de esta noche acuérdate que ese pan que salve que vas a beber y su cuerpo que vas a comer en tu cuerpo, señor Dios, gloria que no es porque el cuerpo es comor el cuerpo despedazado mis pecados, tus pecados, que no, a nosotros nos correspondía, hijo, a nosotros, a nosotros. Y nos correspondió, hijo, dijo, no, yo pago el precio, yo voy. Yo tengo que morar a mi trono, a mi rey, yo a mi que vas a comer desde el cuerpo de Cristo, a mi rey, yo voy. Víbelo, hijo, víbelo en esta noche, gózate en esta noche, alégrate, alégrate, que no hay crece. El maestro de Galilea está aquí, el maestro de Galilea está aquí en esta noche, gózate, alégrate. No más, tu pecados, tu me lemónazas veces, el chimpórico que vas a comer, y el chimpórico que vas a comer, y el curso de Dios, en este mundo, en este mundo. No más, no más, no más. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Él estaba en tu corazón y alaba con el Espíritu Santo, con los cielos, lo que vas a comer, lo que vas a tomar, lo que vas a beber, es tu sangre de su casa. Y hoy en día en día en día en día en día en día en día. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Nadie más de mis hermanos? 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 ¿Estamos grabando? A ver, a ver, ¿qué es Dios? Claro. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Hermoso, maravilloso. Gloria a Dios. Se la hace muy significativa. Y tiene muchas cosas que toca el corazón. Porque Pedro lo entendió. Pero cuando lo entendió después, se dio cuenta que este Señor no hubiese sido siente. Con todo lo que era a lo mejor, con sus faltas divinidades, no hubiese sido parte del reino del Señor. Pero hay cosas que ahora no entendemos. Pero el Señor, la madre, amén. Gloria a Dios. Eso tiene que ser importante para ustedes. Lo que no entendemos ahora es el reino del Señor. Amén. 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 El quería bañer y chino lavar entero, si no, pero el verdadera tía No, bueno, le pusimos piel nomás Necesito que me limpie Necesito que me limpie No solo mi piel No pierdas mis manos No pierdas mi amor Llámame Señor Necesito que me limpie No solo mi piel Necesito que me limpie ¡Gracias por ver el video! 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 Necesito que me limpie No solo mi piel Tanto que mi llanto Mi cabeza también Lávame, Señor Necesito que me limpie Necesito que me limpie No solo mi piel Tanto que mi llanto Mi cabeza también Lávame, Señor Necesito que me limpie Necesito que me limpie Necesito que me limpie No solo mi piel Lávame, Señor Necesito que me limpie 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 Sencillo que me limpie Te gloria Necesito que me limpie Amén. Amén. Yo he comprado un precio muy, muy grande, y ese precio fue la paz a mí, derramada ya en la tierra. Amén. 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 ¡Gracias! Yo fui comprado por un precio muy grande Y ese precio fue la sangre de una amada que había cruz Yo fui comprado por un precio muy, muy grande Y ese precio fue la sangre de una amada que había cruz A mi Cristo no estuvieron, lo azotaron No grabaron, lo mataron Pero el renuncio A mi Cristo no estuvieron, lo azotaron No grabaron, lo mataron Pero el resucitó ¡Gracias! 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 Yo fui comprado por un precio muy grande Y ese precio fue la sangre de una amada que había cruz ¡Gracias! Yo fui comprado por un precio muy grande Y ese precio fue la sangre de una amada que había cruz ¡Gracias! Yo fui comprado por un precio muy grande Y ese precio fue la sangre de una amada que había cruz Y ese precio fue la sangre de una amada que había cruz ¡Gracias! Yo fui comprado por un precio muy grande Y ese precio fue la sangre de una amada que había cruz Y ese precio fue la sangre de una amada que había cruz ¡Gracias! Porque solamente te da las fuerzas para seguir Para avanzarnos ¡Gracias! Así como haya como todos mis hermanos y hermanos Lo han hecho, Dios mío Padre Santo Eurovestido Gloria a Dios Amén alegría sabiendo que pronto la amada nos levanta pronto nos saca de la tierra y esto un día va a ser eterno en un tiempo Ahora es momentáneo but un día va a ser eterno ¡Gracias mi Padre! Dios mío Gloria en este momento y su bendición que posee En el nombre Puebloso de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Santo de Israel, gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria al Santo, 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 gloria al Santo Este es el tema de la obra que te tuvo que ir a la vida. No es, pues, de perdición. Pero lo más importante es mi pastor ahora. Lo siguiente es este clamando. En cuanto puede que haya cerrado la iglesia, hay otra. Todos sabemos el proceso que pasó. ¿Por qué el hombre no lo hace? Por eso vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a decirle que el Señor le siga dando golpuras. Que el Señor le siga llevando de la mano. Él como padre, muy pronto como abuelo, también necesita de nuestra oración. Cura palabra de apoyo. Cura palabra que decirle, pago mi pastor, luz adelante. Cura palabra de apoyo. Cura palabra que decirle, pago mi pastor. Cura palabra que decirle, pago mi pastor, luz adelante. en el bosque de mi corazón. Gloria a Dios por siempre y al mañana, Señor Maestro de la Iglesia. Y por el ser contarte, es de Cristo para ti. No, 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 estoy sintiendo y me pido, porque a los labios y las hermanas las tierras fuentes de un corazón. Sobre el avión nos ha grabado el culto, pero sé que tengo la luz, a la luz, a la luz, a la luz, y me pido, 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 Señor, y me pido, y me pido. Y en el bosque de su gracia, de Cristo me dice que calling la mano es de Cristo Padre, pero Portal, eso que creo que escucho este robo de suリu, y me pido, cuero turbulence 928 1 Amén. y poder compartir a veces de Cristo que vale el cielo y que preciba 質os como el Señor se deberia que address todas las veces que son como viene este pan que viene esta copa la muerte del Señor hasta que lo venga y lo adhiere allá en el reino se retiga así muy grandemente en esta noche era pasado Dios mío a esta Santa Cena sabiendo Señor que lo hacemos Señor en tu mejor oración era pasado Dios mío bendiga a los padres santos y los Señor porque Dios mío en la pasada será con ustedes como todos nosotros Señor que es un privilegio que es un privilegio que será con ustedes en la oración que es un privilegio para su disposición que no todos puedan ser en el mundo de la vida pero nosotros gracias Señor Jesús Cristo es tu nombre de la vida gracias gracias Rey de Reyes, mi Señor. Que he descendido. Que he descendido a mi amor. Y a su lado, a lasложas deania. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gloria a Dios para siempre Amén 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 Vamos a orar por él Vamos a orar por él Se tira en su mano Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Vamos a orar por él Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre 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 Las filas se presentan ante mí Gloria a Dios para siempre El hombre que tengo Y la familia yo te doy Gloria a Dios para siempre Amén, Amén, Gloria a Dios por la Ciencia El Espíritu tiene muchas veces Y un padre amado para ser mi amor Es difícil, Señor, la responsabilidad, Señor Mas Dios mío es usted que está en la fuerza Es usted, Señor, quien levanta Dios mío, por eso le dices, Señor Puedo tener irse, Señor Levantar los brazos de mi pastor cada día, Señor Y para despertar, Padre Celestial Puedo fortalecer su vida, Señor Y renovar sus energías, Señor Para que pueda sentirme cada día con más fuerza, Señor Con mayor excelencia, Padre Celestial Y cada Dios que pueda proteger, Señor Tú te bendita, Señor Y te cubra, Señor, toda maldad, Señor Todas las hechanzas de mi bendito, Señor Porque el día y el día noche, Señor Se intenta destruir, Padre amado Pero eres tú, Señor, quien con su sangre preciosa A tu trabajo lo cubre Y este, Señor, no libera, Padre bendito Señor, la verdad y mi pastor, Señor Por la sangre, Señor Sangre suya, preciosa De verdad, de aquella cruz, Señor Dios mío, Dios mío, Dios mío Para que se vio fortalecerlo con la vida de mi pastor Para ayudar con la excelencia de cada día, Señor Por el día de hoy, Padre amado, Señor Por la excelencia de su justicia, Dios mío Por el camino de su bendito, Padre Celestial Por el camino de su bendito, Señor Por el camino de su bendito, Señor Por el camino de su bendito, Dios mío, Señor Por el camino de su bendito, Señor Tu misericordia de nosotros, Señor Que dignos fuimos, Señor Que pecadores hemos sido adorados, Señor Que pecadores hemos sido adorados, Señor Por el camino de su bendito, Dios mío, Señor Que pecadores hemos sido adorados, Dios mío Para que se vio fortalecerlo con la vida de mi pastor Y por la bendición especial, Señor Que la adoración de mis hermanos, Señor Que se ha hecho, Dios mío Por el camino de su bendito, Señor De la manera, Señor Que las fuerzas, que las fuerzas sean lo que sienten, Dios mío Porque cuando las fuerzas acaban, Señor Es un punto que multiplica nuestras fuerzas Es un punto que levanta nuestros brazos caídos Es un punto que Dios que tiene que ser grande de nosotros Bendiga y siga dando sabiduría a su vida, Señor Y entendimiento cada día, Señor Usted que con el destino respalda lo siente, Señor Bajo la autoridad suya, Dios amado, Padre eterno Dios mío, bendito, Señor En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y toda gloria y honra es a nuestro Padre celestial Amén y Amén ¡Gloria y gloria y gloria y gloria y gloria y gloria! Gloria y 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 gloria Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir Cuando mis amigos se marcharon toda diversión Cuando oscuramente veía mi porvenir Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Y una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser Me dijo Jesús yo te haré vencer, te levantaré Él cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad, por eso le alabo Hoy mis risas, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo Tienen un nuevo nombre, Jesús Alzaré ahora mi voz para que puedas escuchar Que eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarte? Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir El hombre que canta no valía un peso, ¿qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable ¿Cómo no alabarle? Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de mí, una gota de sangre y de misericordia Entró en mi ser, me dijo Jesús Yo te haré vencer, te levantaré Él cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Y se llevó las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad Por eso le alabo Hoy mis risas, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo Tienen un nuevo nombre, Jesús Alzaré ahora mi voz para que puedas escuchar Que eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no alabarte? Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir Cuando mis amigos se marcharon toda diversión Cuando oscuramente veía mi porvenir Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Y una gota de sangre y de misericordia Entró en mi ser, me dijo Jesús Yo te haré vencer, te levantaré Él cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad, por eso le alabo Hoy mis risas, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo Tienen un nuevo nombre, Jesús Alzaré ahora mi voz para que puedas escuchar Que eres tú Jesús, Señor de señores Como no alabarte Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir El hombre que canta no valía un peso ¿Qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable ¿Cómo no alabarle? Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de sangre y de misericordia Entró en mi ser, me dijo Jesús Yo te haré vencer, te levantaré Él cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Y se llevó las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad, por eso le alabo Hoy mis risas, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo Tienen un nuevo nombre, Jesús Alzaré ahora mi voz para que puedas escuchar Que eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarte? Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir Cuando mis amigos se marcharon Toda diversión, cuando oscuramente veía mi porvenir Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Y una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser Me dijo Jesús, yo te haré vencer Te levantaré Él cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad, por eso le alabo Hoy mis risas, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo Tienen un nuevo nombre, Jesús Alzaré ahora mi voz para que puedas escuchar Que eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarte? Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir El hombre que canta no valía un peso ¿Qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable ¿Cómo no alabarle? Sin esperanzas caminaba en un sendero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de sangre y de misericordia Entró en mi ser Me dijo Jesús Yo te haré vencer Te levantaré Él cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel madero ensangrentado Y se llevó las penas de mi triste y cruel pasado Y me dio la libertad Por eso le alabo Hoy mis risas, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo Tienen un nuevo nombre, Jesús Alzaré ahora mi voz para que puedas escuchar Que eres tú Jesús, Señor de señores ¿Cómo no alabarte? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!